Las eliminatorias, sobre todo cuando se trata de los primeros partidos, evidentemente que va a ser muy cerrado, pero en su carácter de local seguro que Perú va a salir a proponer, a buscar el partido. La eliminatoria es larga, si los equipos que juegan de local obviamente que tienen que salir a buscar los tres puntos porque de esa manera tiene mayores chances en cuanto a la mayor cantidad de puntos logrados en casa, puede ayudar muchísimo para la clasificación. ¿Cómo poder hacer una estrategia para la delantera peruana con Pizarro, Guerrero, Farfán, Juan Vargas? Son jugadores impredecibles, lógicamente son jugadores de gran nivel que últimamente recuperaron en la parte física, están fuertes y evidentemente que hay que tener mucho cuidado, no solamente en esas dos o tres figuras que tiene Perú, hablo de Guerrero, Farfán, Pizarro, Cherokee, un jugador desequilibrante, después atrás tienen jugadores rápidos y fuertes. Yo creo que don Sergio ha encontrado también una gran selección, un gran plantel, por eso que no solamente hay que cuidarlo a los tres o cuatro que puedan jugar, sino tenemos ya estudiado a los 23 que tiene Perú, así que en esto no puede haber ninguna sorpresa. Gracias. 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 Gracias.